Gracias por continuar en nuestra sintonía. La Escuela de Gastronomía Manca, SECAM, es un ejemplo de responsabilidad social, empresarial y compromiso con las comunidades. Sus estudiantes son jóvenes de sectores populares. Luisa Fernanda Delgado estuvo en el evento de lanzamiento de esta escuela. La Corporación Cívica Daniel Guillar trabaja con la educación para las poblaciones vulnerables de Cali. Hoy está inaugurando la Escuela de Gastronomía Manca de la que se benefician jóvenes de nuestra ciudad. Hablamos con el presidente de SECAM para que nos ampliara la información de lo sucedido en las instalaciones de esta institución. Soy el presidente de la Corporación Cívica Daniel Guillar SECAM. Hoy estamos inaugurando oficialmente la Escuela de Cocina Manca SECAM. La Escuela de Cocina Manca SECAM es un proyecto de formación para el empleo y para el emprendimiento financiado por la agencia holandesa ICO. y en futuro apoyado también por la alcaldía de Cali y por la gobernación del departamento para permitir que jóvenes entre 16 y 35 años de edad reinsertados del conflicto interno, miembros de pandillas juveniles o simplemente gente vulnerable, población vulnerable de las diversas comunas de la ciudad puedan entrar a formarse como técnicos en cocina básica, técnicos en cocina colombiana, técnicos en mes y bar. También hablamos con algunos estudiantes de la Escuela Manca. Soy estudiante de la primera corte de las escuelas Manca SECÁNEGO y pues para mí ha sido una experiencia muy gratificante porque pues no pensaba en algún momento de mi vida llegar a estudiar en una escuela tan importante. La enseñanza es gratuita y nos han apoyado en otras cosas como transporte y así. Para mí Manca es una oportunidad muy grande que hoy me presento en mi vida. Secán también es una oportunidad que son personas que han invertido en nosotros, en las personas del Valle, dándole una oportunidad de vivir mejor y para mí es darle una mejor vida a mis hijos. Este proyecto Manca tiene el apoyo de ICO Corporation. El representante de esta entidad de cooperación holandesa nos habla del por qué su vinculación con Secán. Nos motiva a hacer este proyecto porque como organización trabajamos por la reducción de la desigualdad y la pobreza y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas. En este caso estamos hablando de la educación técnica en cocina para jóvenes del Distrito Agua Blanca en Cali que esperamos a través de la formación que reciben puedan encontrar medios de vida. Pues le hago la invitación a todos los jóvenes que es una carrera muy buena que nos abre las puertas en cualquier parte y sí, aprovecharlas porque las oportunidades se dan una vez y hay que aprovecharlas al máximo. Invitar a todas las personas precisamente que les gusta este tema para rescatar la comida colombiana, la comida de nuestra región. Una corporación que en Cali se encuentra ubicada en la carrera 39 con 39 de Barrio Antonio Nariño y que brinda oportunidades a jóvenes con ganas de salir adelante. Para mayor información, celular 318-205-0668 quien reporta para La Voz, el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado.